Si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. Qué oportuno el barco con la dichosa homilía del amor de los demonios, Fedef. Y justamente es lo que aquí falta. Rita, no se irrita. Yo estoy hasta soliviantada, ¿qué quieren que les diga? No guarden. Están a punto de llegar al chiquiera. Me temo que eso tampoco sea buena cosa. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Como no pasará tampoco el que se profesa a nuestros hermanos Prudencio y Julieta. Ejemplares palabras de San Pablo a los corintios. Estamos agradecidos, Padre Berengario. Julieta, Prudencio, ponéos en pie. Tomaos de la mano como símbolo del sagrado vínculo que estáis a punto de contraer por propia voluntad y con corazón puro. Es ahora cuando viene la madre del cordero. No, suegra. Por desgracia, Julieta cumplirá con su deber. Bien. Ha llegado el momento de preguntaros ante Dios lo que quizás sea la cuestión más importante de vuestra existencia. Julieta Uriarte, ¿Quieres a Prudencio Ortega como legítimo esposo y prometes serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Julieta. Julieta. ¿Aceptas a Prudencio? ¡Pero no lo ha sido! ¡Quieto! ¡Que no se mueva nadie! ¡Cerrad las puertas!